ni modo a ver me acabo de meter por este video para entrar aquí al parque hacer un poco de ejercicio me vamos a dar un ratito una, dos tenis rositas el día de ayer iba a salir iba a salir por la noche a hacer ejercicio y empezó a llover porque llueve no ni modo entonces ya no tuve la posibilidad de grabar ni nada por la lluvia ahorita ya sale el sol, está muy chido y en la mañana que me desperté noté, bueno vi en las noticias que que en Chihuahua había caído creo que una lluvia muy fuerte o granizo, no me acuerdo muy bien lo que si me acuerdo bien es de que en Cuauhtémoc cayó un tipo mini tornado un mini tornado esto ocurrió en la zona del campo 7076 conocida como Riva Palacio en Cuauhtémoc este fenómeno se presentó debido a la combinación de aire frío y cálido que se ha presentado en la zona del estado gracias al frente entonces según protección civil eso no había pasado como que desde hace 20 20 años atrás así que hermanos de Cuauhtémoc espero que estén bien que no haya pasado nada también allá para Chihuahua bueno la razón por la que estamos aquí es para hacer un poco de ejercicio voy a retomar un poco mi vida deportiva ya que últimamente pues no lo he estado haciendo y lo quiero volver a hacer me gusta estar aquí porque en las mañanas no hay nadie son como las 9 de la mañana no hay nadie yo creo que por el sol por eso es muy cambiante el clima ahorita está el sol en una hora o dos puede estar nevando es en serio así que pues vamos a darle voy a correr un poco voy a hacer cardio un ratito si hay gente que sabe sobre ejercicio y rutinas y todo eso por favor pongan ahí en los comentarios porque la neta yo no sé mucho tengo una aplicación que me dice que hacer diariamente pero si alguien sabe pues ahí comenten y déjenme una rutina y a ver si la puedo seguir o que onda ahora vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Y pues vamos allá a unas maquinitas Por allá están Donde puedes hacer ejercicio Cuando Ya reconstruyeron el parque También hicieron otras canchas allá atrás ¿Qué más hicieron? Pues las maquinitas para hacer ejercicio Y pues ¡Arres! ¡Vamos! 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 Me traje también unas Unas pesas para Que iban a hacer Mis piernas, hacer ejercicio de piernas Pero no, no, estas Tienen arena dentro y toda la onda Pero creo que no Porque ¡No manches! Estoy bien cansado ¿Cómo la debo de estar? Estoy bien cansado Así que Ya mejor la otra semana, ya que empiece A agarrar más condición Ya las uso ¡Qué bonito! Antes, acá a este lado O sea Acá donde están estos dos domos Era una alberca Olímpica Acá con trampolines y toda la onda Entonces hicieron esos domos Reconstruyeron la cancha Y ahí Ahí exactamente Abrieron una alberca ¿Cómo se llama? Una alberca Una alberca para entrenamientos Entonces está, está padre Una alberca de natación ¡Cállate avión! Está chida, está chida el parquecito Aquí está cerca de mi casa La verdad es que no está tan mal Está, está Está chido Este, creo que Que he terminado mi Mi día de ejercicio Espero estar subiendo más Más días como estos A este canal Si te gustó dale like Dale like y comenta Si quieres que Que siga subiendo días Que siga subiendo más videos de estos Comenta, dale like Este, también Les quería decir que Pueden comentar lo que quieren que haga Lo que quieren que esté haciendo en este canal Si quieren retos ¿Qué tipos de retos quieren que haga? Si quieren este Videojuegos ¿Qué tipos de videojuegos quieren que haga? Estoy Ya pronto a comprarme una capturadora Para hacer video Este, ¿cómo se llama? Gameplays También me propuse Un reto a mi mismo Me puse un reto a mi mismo A ver, déjenme pongo aquí porque me encanta Me puse un reto a mi mismo De dejarme Mi cabello Como pueden notar Ya está ahí medio larguito Entonces dejarme el cabello Durante dos años Entonces Si estamos a mayo del 2017 Dejármelo hasta mayo del 2019 Ese nadie me lo puso Yo me lo puse Y Pues lo va a cumplir Lo va a cumplir Así que Si no les gusta el cabello largo Ni modo, ni modo Ya me lo voy a dejar así Dos añitos Y pues a ver ¿Qué onda? A ver si lo... No, yo creo que si lo va a aguantar Ya cuando lo tenga largo Pues ya Me lo puedo manejar más Mi problema con el cabello Es que lo tengo demasiado Demasiado lacio Entonces Si lo tengo muy corto Se me hace así como que Puff Así Como Así En picos bien feo Si lo tengo Así como que intermedio Como ahorita Como que No me lo puedo peinar Y lo... Si me lo hago por un lado Se me viene para enfrente Y así Entonces Ya cuando tenga largo Ya me lo agarro como quiera Así Así no es más manejable Creo Así que ya me lo va a dejar dos años Y... Y también la barbita Unos dos años No, no tanto la barba Pero sí Un poquito Así que Pues a darle Así vamos a las maquinitas Creo que las maquinitas estas ¡Ay! No te ayudan de mucho La verdad No tienen nada Así como que Nada de peso Y así Pero pues Igual y pues Para entretenerte ¿No? Igual es para que Tus músculos Este... Vayan Haciéndose a la idea Del movimiento ¡Ay! Ya me dio miedo Salto no Arrioqué Arrioqué Si Si me la parto Ni modo Uy 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 Pues ya llegué Aquí ¿Qué es esto? Uy Uy A ver Voy a intentar grabar Y darme unas que unas 5 vueltas Ni sé qué es esto Pero... ¿Vay? Es algo donde tengo que dar vueltas Una Si nos caemos ni modo Dos Va a la tres Tres Creo que esto es una mala idea A ver Mira esta está chida Para hacer abdominales ¿No? A ver aquí dice Aquí dice A ver que dice Abdominales un amigo me dijo que no era que no era bueno hacer abdominales y hasta que tuvieras acá sin grasa y eso porque supuestamente cuando haces abdominal lo que haces es que tu músculo se endurezca y o sea vas a poner duro tus músculos abdominales pero no vas a bajar la grasa la neta yo ni se pero ustedes que opinan ahí me dejan comentarios a ver que onda este de una manera muy épica saltando ya que estamos con eso de los saltos y el parkour pero este si está más alto así que a ver si no me la parto no es broma de si me caí si está está más alto que yo aquí así que pues oh mis piernas creo que mañana va a amanecer todo adolorido todo sea por la todo sea por sentirse bien condición la belleza esa la belleza cuesta mijos a darle bueno ya con esto me despido ahora si espero les haya gustado el día de parkour extremo aquí en el parque en el parquecito si te gustó dale like para que no te den las piernas como a mí es que en serio me duelen muy gacho y comparte comparte también este puedes suscribirte si no te has suscrito suscríbete dale like comparte y pues para crecer en esta familia es nuestra familia porque somos una familia aquí Lemus Vlog somos una familia bye los quiero los amo bye